¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al Modo Carrera con Independiente Temporada Despedida, así lo titulamos, temporada despedida de este Modo Carrera que es histórico para el canal, es el que más repercusión tuvo cuando no muchos le ponían las fichitas a este Modo Carrera que pensaban por ahí de que no podíamos hacer grandes cosas, vayas que la conseguimos ganamos torneo local, ganamos dos Copas Libertadores, un Mundial de Clubes donde llegamos a la final, me acuerdo, ese Mundial de Clubes inventado que hicimos simulando con los campeones de cada una de las ligas la verdad que estuvo sensacional ese Modo Carrera y no quería que FIFA 18 quede atrás en estos últimos días, últimos meses quedarán de acá no más de dos meses de juego, hacer una temporada despedida con Independiente no de muchos capítulos, no va a ser una temporada que va a tener 10, 15 capítulos sino va a ser esta última temporada resumida, por ahí un poquito más lenta al comienzo porque vamos a estar viendo cuál es el plantel y qué cambios mínimos creo que se pueden hacer y ahora voy a explicar por qué mínimos y después veremos seguramente en algunos capítulos resumidos obviamente la intención de volver a ganar el torneo local y volver a ganar la Copa Libertadores lo primero que tenemos que hacer es ir a ver al equipo de Independiente para esta temporada acá está el 11, en realidad el 11 está acá, inicial, que es este pero después vamos a hablar de ello porque primero quiero repasar repasar, digo, todo el plantel de Independiente tenemos dos arqueros, era un equipo de 20 o 25 jugadores nada más pero miren las medias de algunos futbolistas por ejemplo, Campania 82 titular indiscutido, héroe, referente del plantel sin ningún tipo de dudas Werner que estaba a préstamo de hecho ahí lo dice ahora cuando avance un día se va a ir o sea, va a regresar al Atlético de Madrid entonces acá ya tenemos la primera cuestión que es buscar un arquero la opción uno para mí es Werner es decir, lo podemos ir a comprar o podemos intentar hacer un préstamo por un año más que es lo que va a durar la temporada no es una temporada en la que voy a buscar jugadores de proyección no voy a buscar jugadores de otra nacionalidad que no sean las lógicas es decir, latinoamericanos sobre todo que es lo que llega Independiente y de hecho tengo algunas opciones que las vamos a ver en el capítulo de hoy pero la opción uno va a ser renovar Werner ya sea a préstamo o comprándolo para que sea el arquero suplente de una temporada si no se puede por una cuestión económica evaluaremos las alternativas pero acá quiero que ya me vayan diciendo si Werner, seguimos renovando a Werner o vamos en busca de otro arquero para que sea suplente de campaña que es el titular indiscutido en la defensa estamos súper completos solamente se puede hacer desde mi punto de vista un cambio y les voy a contar Bustos Bettini titular y suplente en el lateral derecho ninguna duda, los dos rindieron Bettini que además llegó la última temporada creo así que bastante bien Franco y Figal, la dupla de centrales Franco y Figal por media, por estirpe, por los goles de Figal por la defensa de Franco nada que discutir Alderete y bueno los suplentes el uruguayo de la cantera de Barcelona y Omar Alderete que me acuerdo lo habíamos cambiado por el paraguayo Gómez que primero era el que había venido y después lo cambiamos por Plata y Gómez a Alderete y por eso lo pudimos traer desde Gimnasia de la Plata y en el lateral izquierdo obviamente nuestro capitán nuestro emblema el invendible Nico Tagliafico y Marcelo Saracci que lo trajimos de River creo que nos había costado menos de 10 millones 8 o 10 millones si no no recuerdo mal insisto y acá puede ser el cambio y más adelante les voy a decir por qué mi intención es repatriar a un jugador que tuvimos en este modo carrera al comienzo que lo vendimos a Inglaterra y podríamos traerlo si a ustedes les parece para jugar esta temporada de despedida con Independiente siempre y cuando vendamos a Saracci insisto hay que dejar de lado lo que es futbolista de proyección y demás sino más bien traer en este caso jugadores que nos nos parezca que estaría bueno que se que se juegue en esta temporada de despedida Independiente ya sea porque jugaron en el club o porque estaría bueno que vista la camiseta del rojo Saracci cuando lo compramos no era el jugador que fue en River o el que se vendió a Alemania hoy por hoy cuando lo compramos en diciembre si bien se sabía que era un buen jugador no tenía la calidad que tiene en la actualidad en julio de 2018 para ser más precisos así que ese sería el segundo posible cambio después de Warner o del arquero suplente llámenlo como quieran quizás Saracci podría venderse y traer un jugador en su lugar que ahora en un rato le voy a decir de quién se trata o cuál es mi idea en el medio Marcone indiscutido lo trajimos fue de los primeros refuerzos me acuerdo en su momento se hablaba de que quería ir independiente es hincha independiente y es nuestro volante central de hecho yo juego con un doble 5 terminé en la segunda temporada con Gran Eviter que es un futbolista que quiero que me dejen en los comentarios que hacemos con él si lo vendemos o no a mí me rindió mucho ustedes lo vieron en los capítulos algunos inclusive se engancharon con la serie mucho después y como yo armo todo por lista de reproducción han mirado los 30 y pico de capítulos y saben que Gran Eviter rindió pero por ahí como no está muy identificado con Independiente se puede vender además no puede dejar buen dinero e ir a fichar algo que por ahí nos interese un poquito más Musish primero titular después suplente una red de auxilio para mí vendible Biglia es un jugador que ya lo tengo puesto en transferible como ustedes ven bajó muchísimo de media además había jugado muy poquito la última temporada así que quizás lo podemos vender a ver quiero que ustedes me digan en los comentarios si lo vendemos o no o dejamos que se retire en el club pero por ahí vendiéndolo podemos probar a algún otro jugador en esa posición y ya tengo un reemplazante ya tengo un reemplazante porque antes que termine la serie en el último capítulo donde resumimos el final de la copa y el final de la temporada de la superliga me acuerdo de que yo había precontratado un jugador que en su momento lo tuvimos estoy hablando un poco incógnito pero después se van a ir acordando Rigoni puede venderse puede quedarse me es indiferente quiero que me lo digan en los comentarios me acuerdo que nos costó mucho dinero traerlo de Rusia y bueno pero como ya lo usamos en independiente ganando copas siendo importante con goles como lo usamos en el Zenit con Marcel Kaiser por ahí ustedes me digan sería bueno probar a otros jugadores de su lugar que podría ser por ejemplo Lucio Guerrero el sobrino de Panchito Guerrero un canterano que sacamos que podía jugar por las dos bandas que en la última temporada creció 12-13 puntos y que por ahí estaría bueno decir es esos jugadores creados por el modo carrera pero que como promesa tienen gran potencial además y tenía me acuerdo muy buenas stats y la sigue inclusive teniendo así que podría llegar a ser Guerrero titular en la banda o pelear mano a mano con Montoya que lo habíamos traído que también podría venderse en esto quiero que después me lo dejen en los comentarios por el otro lado tenemos a Yamil Azad que jugó los últimos seis meses que hizo partidos interesantes en la copa que me gustaría quedármelo pero bueno los leo también con respecto a él Benítez indiscutido se va a quedar titular por las bandas por el medio donde haga falta Martín siempre aparece encima en los últimos meses la está rompiendo en el rojo así que intransferible Luciano Acosta otro que lo habíamos traído gratis en su momento de la liga de Estados Unidos como vino Abel Hernández se acuerdan el uruguayo que jugó ganó la copa y después se fue y nos dejó encima algunos pesos bueno Luciano Acosta llegó gratis no jugó mucho siempre fue alternativa pero le rindió le rindió a Independiente sobre todo la Superliga mientras él dice que sí asiente con la cabeza bueno parece que puede llegar a irse lo dejo como alternativa un huequito ahí en la mitad de la cancha y arriba no mucho que tocar en los titulares son Bollé y Agüero el Kun que volvió después de venderlo a Barquito al Real Madrid que ahora le voy a mostrar la media la edad y las estadísticas de Barco que son impresionantes cuando lo vendimos al Real Madrid pudimos contratar por ochenta y pico de millones algún agüero y acá tengo las alternativas de Leandro Fernández que estuvo se fue y volvió y de Nicolet Isamón que trajimos en su momento creo que gratis o por muy pocos muy pocos millones y que también como alternativa rindió bastante así que este es el equipo de Independiente acá está el once inicial que terminó jugando la copa yo de los cinco de abajo no cambio ninguno ni el arquero ni los cuatro defensores en el medio por ahí Craneviter y Rigoni son las dudas quiero que me los dejen en los comentarios y el resto no se toca y del equipo suplente bueno Werner que dijimos ahora cuando avance un día se va a terminar su préstamo podríamos renovarlo podríamos comprarlo o ir en busca de otro arquero los de abajo me gustan todos Sarachi puede irse y ya tengo un reemplazante para su lugar quiero que me lo digan también y en el medio Musis Guerrero seguro y el resto es cambiable Asad yo lo dejaría seguro también más allá de que no esté identificado en el club para los partidos que vamos a jugar en esta temporada vendría bien Viglia Acosta el mismo Levizamón se pueden cambiar mismo Montoya y Leandro Fernández que no están en ninguno de los dos equipos pero que son tenidos en cuenta ahora vamos a ver los jugadores a contratar a ver yo siempre digo que no nos guiemos por proyección va a ser una temporada sola yo preseleccioné jugadores que hoy están en Independiente y que por ahí serían alternativas para traerlos yo los elegí no quiere decir que quiera traerlos simplemente los elegí porque me interesa que en esta temporada de despedida en los comentarios me vayan diciendo un montón de cosas por ejemplo Guille Burdillo Gastón Silva que es el que pienso puede reemplazar a Sarachi por media por presente y por identificación con Independiente por lo que ganó en la Copa y demás podríamos vender a Sarachi y traer a Silva no sé qué les parece a eso me refería con el cambio siempre y cuando vendamos a Sarachi habría que ponerlo transferible aprovechar estos dos meses de negociación de la temporada julio-agosto y ahí podríamos ir y cambiar uruguayo por uruguayo si no la otra alternativa Sánchez Minio no me parece tanto por la calidad que tiene hoy por hoy preferiría Silva pero bueno lo dejo como alternativa Maxi Mesa me acuerdo que lo vendimos que tampoco Maxi era el jugador que fue pero que va a volver a Independiente cuando avance un día este es el jugador que yo repatrie gratis ven que ahí dice que firmó un precontrato con otro club bueno ese club es Independiente lo trajimos a final de la temporada última que jugamos y va a jugar en Independiente así que por ejemplo el lugar de Biglia podría estar en esa mitad de la cancha alternativa al menos para arrancar más allá de que sé que muchos me van a decir que tiene que ser titular bueno si me lo piden insistentemente también Maxi jugará de titular y después seleccioné Gonzalo Verón que no tiene una gran media pero bueno lo seleccioné porque es un jugador que está en Independiente no me vuelve loco que juegue tampoco Gaibor ni lo mismo Menéndez Pablo Hernández Pablo Hernández que algunos ya me lo vienen pidiendo en el video que ofrecí la vuelta y todos aceptaron con sus me gustas así que Pablo Hernández saquemos la edad miremos la media miremos la calidad que le parecería Pablo Hernández podría venir por ejemplo en lugar de Acosta cuando lo vendamos y Mesa jugar en lugar de Biglia entonces cambiamos ahí el equipo alternativo y le daríamos cierta realidad con Mesa y con Hernández y miren Barco ah Romero no me quería olvidar de Romero que lo podemos traer también a Silvio Romero pero ustedes me dicen si prefieren quedarse con Leandro Fernández y con Leguizamón o vender a uno de los dos y traer a Silvio Romero lo dejo como alternativa y Barco fíjense dorsal 44 traducen al Real Madrid lo vendimos miren lo que vale Barco entre 105 y 156 millones pero miren la cláusula 212 millones 212 millones 21 años Barco lo hicimos crack a Barco en esta serie juntos ustedes con el apoyo y nosotros con la jugabilidad y vendiéndolo en su momento creo que 100 105 millones y por eso pudimos traer a Alcun Agüero pero que era más que nada un deseo de que Alcun pueda venir y la única manera era vendiéndola Barco bueno miren lo que vale Barco hoy imposible repatriarlo me encantaría pero bueno imposible quería mostrarlo así que esas son las alternativas en cuanto a salidas y en cuanto a traer en este capítulo presentación de la última temporada la temporada despedida como me gusta llamarla de Independiente básicamente habla de eso de que me digan que hacer con una cierta cantidad de jugadores que de hecho ahora los voy a poner en transferibles y después ustedes me van a decir si lo terminamos vendiendo a esos jugadores o no si no lo terminamos quedando y a quien podríamos ir a buscar yo la verdad es que no me desespero por jugadores de proyección insisto porque al ser una temporada no vamos a ver ese incremento de los jugadores tampoco quiero buscar jugadores del ámbito internacional me parece que que sería ilógico desde mi punto de vista buscar jugadores de un renombre súper importante vamos a decir entonces más bien me gustaría quedarme con futbolistas que puedan llegar a venir acá está ven lo que les hablaba el vencimiento del contrato de Werner y la llegada de Maxi Mesa como futbolista precontratado así que lo que en definitiva habría que hacer es yo voy a preseleccionar a Werner ustedes me tienen que decir en los comentarios que le parece si lo podemos repatriar o no a Axel Werner como arquero suplente porque ahora tenemos solamente a Campania así que un arquero sí o sí y después ver qué hacemos con el resto de los jugadores de hecho acá voy a tratar de poner fíjense el lugar de Biblia a Maxi Mesa que puede jugar por adentro más allá de que en el juego se me dé además hay muchos jugadores que le cambiaron las stats porque cuando arrancamos el modo carrera ni bien salió el FIFA entonces después con las actualizaciones el juego va cambiando va cambiando va cambiando y llegamos a esto llegamos a que algunos jugadores tengan menos media y otros tengan un poquito más le vamos a poner la 8 a Maxi Mesa y a Montoya que tenía la 8 le vamos a poner otro dorsal creo que la 15 está bien ahí está total es irrelevante para él ahí está así que Maxi Mesa ya está en el equipo tenemos que buscar alquero suplente sí y tenemos que ver qué hacemos con estos jugadores que de hecho los vamos a poner ahora como transferibles pero como no voy a avanzar lo voy a leer en los comentarios ustedes después me van a decir qué hacemos si lo vendemos si lo dejamos si vamos en busca de otros todo eso yo lo voy a leer en base a lo que ustedes me digan es la decisión que vamos a estar tomando no es que todos los que pongan transferibles insisto aunque suena reiterativo los quiera vender sino más bien como les puedo decir todos estos jugadores quiero que ustedes me digan con cuál me quedo y a cuál vendo acá está la listita Sarachi Biglia Craneviter Rigoni Montoya Azad Acosta Fernández y Leguizamón no es que quiera vender a todos insisto pero cada uno que vendamos tengamos que reemplazarlo con otro y la lista de posibles son volver a traer a Werner porque necesitamos un arquero si no es el quién insisto no busco proyección busco un reemplazante de campaña que no nos gaste mucho ahora voy a mostrar el presupuesto Silva me parece una buena alternativa si no Sánchez Minio depende lo que a ustedes más les guste Hernández me gustaría traerlo porque además es un fichaje real y más allá de la edad como es una temporada insisto podría andar bien y después quiero que ustedes me digan qué otro nombre haría falta reitero acá del equipo titular prácticamente habría que cambiar a Craneviter y a Rigoni hay que ver qué opción hay viable para traer en su lugar y de este equipo quizás Acosta quizás Arachi quizás Azad o Leguillamón sean las alternativas de salida todo eso más el arquero suplente quiero que ustedes me lo dejen en los comentarios ¿si? a quién vendemos y a quién fichamos yo ahora voy a poner igual en la pantalla una lista de las posibles salidas y de las posibles incorporaciones y que en base a eso ustedes me dejen en los comentarios qué hacemos con esta temporada de despedida de Independiente en búsqueda de qué jugadores vamos y en búsqueda de qué jugadores nos quedamos para jugar una temporada más para ir despidiendo FIFA 18 para ir despidiendo una de las series más importantes si no la más importante que ha tenido el canal con el objetivo de buscar volver a ganar la Superliga y volver a ganar la Copa Libertadores que en este caso sería ni más ni menos que la décima porque con Independiente ganamos la octava con Independiente ganamos la novena y ahora hay que ir en busca de la décima Libertadores nada más gente espero que lo hayan disfrutado que esta vuelta sea lo que esperaban que tengan en claro que solamente va a ser una temporada que no quiero hacer muchos cambios en el equipo como les mostré y que depende mucho de lo que ustedes me digan y de lo que también se pueda hacer con respecto a lo que tengamos que no me quería ir sin mostrarle que este es el presupuesto es 20 millones así que mucho dependerá de lo que vendamos para ver lo que podemos llegar a traer nada más gracias como siempre de verdad abrazo grande los leo en los comentarios es muy importante y así también sus me gusta como hicieron en el video anterior gracias de corazón de verdad los aprecio mucho a todos y suscríbanse si no están que esta y las demás series van a seguir hasta que termine FIFA 18 con mucha ansiedad y ganas de que lleve FIFA 19 gracias de verdad abrazo grande chau chau